Además del muro, hay otra cosa que también divide a México y Estados Unidos, su política marcial. Por un lado, Donald Trump se está rodeando de militares para labores de seguridad. Mientras, en México, la Ley de Seguridad Interior busca que los militares patrullen las calles prácticamente como policías. Igualmente, respaldamos la actualización del marco legal que permita regular la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior. El más reciente nombramiento militar de Trump se dio esta semana cuando designó a John Kelly como Secretario de Seguridad Nacional. El general retirado lideró entre el 2012 y enero del 2016 el Comando Sur, que tuvo entre sus misiones el combate contra el crimen organizado. La política del exgeneral siempre fue de respaldo al concepto tradicional de guerra contra las drogas. Esa guerra que en México ha dejado más de 150 mil muertos y que reaviva el debate sobre si las Fuerzas Armadas deben o no hacer labores de seguridad pública. Unos dicen que sí. La realidad es que ahorita el Ejército, a mi manera de pensar, es imprescindible en las calles porque no hay otra fuerza que lo pueda sustituir. Aunque los militares dicen que no. Nosotros no pedimos, ya ustedes lo saben, yo lo tengo que decir, no pedimos estar ahí. Pero en Estados Unidos, Trump parece tener las cosas muy claras. Las tareas más importantes de seguridad han sido asignadas a exmilitares. Pero no solo eso, el presupuesto que Estados Unidos destina al ámbito militar son 586 mil millones de dólares, en México 7 mil 700. Además, por lo pronto ni el Senado ni la Cámara de Diputados tiene fecha para aprobar la nueva ley en materia de seguridad nacional. Y por si fuera poco, no hay visos claros de para dónde marchará el país en ese tema.